¡Vamos, Kuki! ¡Vamos, Kuki! ¡Vamos, Kuki! ¡Vamos, Kuki! Está bien mojado. ¿Cómo estás, Liz? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Hola, Vale! ¿Cómo estás? ¡No bailo, pobrecito! ¡No vaya a llover, güey! ¡Por dos! Así andamos chidos. ¡No! ¡Ja! Las duas! ¡Vamos! 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 y 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 piensas acerca de esa marcación toca muy este cuadrada muy cuadrada la marcación en esta ocasión yo creo que no hay que dejarlo jugar no hay que dejarlo y 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 se mueve con la bocha valen los controles vale conecta con balta balta a buscar profundo pa con guinez y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelven a hacer lo mismo Se la picha ¡No mames! ¡Oye! ¡Bien cabrón! ¡Misos! 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 ¿Está bien, es está listo? arriba la bandita tochera de todo hecho la vida la bandita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí está su manager. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Algarrá! ¿Tiene razón? ¡Qué buenas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!